El lugar está, de verdad que da miedito, es un lugar muy raro. ¿Y ese señor que viene corriendo ahí qué es? Llegamos a este sitio, es un sitio bastante, bastante loco, la verdad. Es un sitio como que, no te lo imaginas. Es un sitio de películas de terror de esas gringas locas, así que tú dices, te van a matar. Mira, hay unos niños allá muertos. Que este lugar lo cuidó una gente muy retorcida y enferma. ¿Por qué? Porque mira cómo pone muñecos desnudos sobre las cosas. Ay, es verdad. Este lo vistió pero está ahí, allá hay otra desnuda sobre un dinosaurio. Obviamente esto es algo de enfermos y mi papá nos trae para acá. Este es un punto turístico. Lo que faltaba, por si no hemos vivido suficiente angustia. Ahora resulta que vamos a comer gusanos. Conmigo no cuenten. Toma. No, mi vida, no. No, Bardo, no me voy a comer. Cierra los ojos. Pero cierra los tú. Siente que no lo estás probando. No, 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 yo no me voy a comer. Este era mi outfit para el Gran Cañón. Yo también. Y me maquillé para el Gran Cañón, yo no me maquillé para... Dime tú, dime tú que nos estás viendo. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de ver un cráter hecho por un meteorito? Las niñas, ¿por qué se están quejando? Porque se suponía que íbamos al Gran Cañón y yo me arreglé para ir al Gran Cañón. Y ver restos de un meteorito real. Dígame si esta parada no es interesantísima. ¿Y qué? ¿Y ese outfit es solo de Gran Cañón? No, me hubiera puesto cualquier cosa. Exacto, me hubiera puesto cualquier cosa. No me maquillaba. No me maquillaba tanto. No, pero es que no te vas a montar solo en el carro. Y no me maquillé así para estar solo en el carro. Oye, creo que esta maquillada no puede ser recompensada. Desde este punto en adelante, y desde este punto para atrás, se van a dar cuenta que estas niñas no van a disfrutar nada. Arturo ni yo estamos yendo tampoco, y no estamos a lloradera. Ay, se me... Sí, pero no se hicieron sus outfits y se maquillaron. No, aquí todos somos adultos y tenemos que asumir nuestras cosas. No se llegue y no se llega, punto. O sea, va mañana. Ustedes no tienen tres años. Ya no. Ahí vino mi chispita. Ay, si yo sabía. Y viene pataleando. Qué linda estáis pataleando. Papi, tú sabes que a mí no me gusta. ¿Qué no te gusta? El sol. Sol, fuera, malo sol. Y nosotros ahí. En el lugar de los hechos. Que todo sería más fácil si el meteorito hubiera caído ahí. Estaríamos en la sombra y todos felices. No, en cambio me tienen que poner a pasar tramas. Este es el análisis de Samantha. Si el meteorito cayera en la sombra, tuviésemos sombra ahorita. Claro, claro. Qué linda mi chispita. Una familia perfecta.